¡Suscríbete! ¡Ay, qué paciencia! ¡Ay, qué paciencia la mía! ¡No me digas que no! ¡Ya no me creo tus mentiras! ¡No me digas que no! ¿Cómo quieres que te quiera si he perdido la cabeza y recupero la razón cuando me besa? ¿Cómo quieres que te quiera si me siento una muñeca que maneja la suantufo y no se queja? ¡Ay, qué paciencia! ¡Ay, qué paciencia! ¡Ay, qué paciencia la mía! ¡No me digas que no! ¡Ya no me creo tus mentiras! ¡No me digas que no! ¡Suscríbete!